La primera vez que supe lo que era West Side Story en Puerto Rico, se celebraba muchísimo el hecho de que Rita Moreno, la actriz puertorriqueña, ganó un Oscar con el personaje de Anita en la película. Si es que había ya esa conciencia, en una islita pequeña cualquier cosa así es bien grande para nosotros. Si es que eso se celebraba muchísimo, por lo tanto había que verla y desde pequeño recuerdo ver la película y quedar impresionadísimo con el material aún desde esa temprana edad. Y luego tuve la dicha y la suerte, la buena suerte de que me contrata el señor Jerome Robbins que creó la pieza para la película y para Broadway. Y eso fue a los 21 años. Acababa de llegar a New York el año anterior y inmediatamente me encontré con este señor. Y entonces lo aprendí con él porque el espectáculo que hice con él se llamaba Jerome Robbins Broadway. Como era una compilación de su trabajo teatral, pues eso incluía grandes musicales porque él fue responsable de Gypsy, West Side Story, On the Town, Filler on the Roof, Peter Pan. Y entonces parte del ensayo venían algunos de esos compositores a darnos instrucciones y a trabajar y ensayar con nosotros. Y uno de ellos era Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Julie Stein, el escritor de Gypsy y otras cosas más. Y eso para mí fue bien, bien, bien impactante. Tuve suerte también el haber tenido esta experiencia porque me encaminó y yo no sé qué hubiese sucedido si yo no hubiese tenido esa oportunidad con este señor que representa para mí la esencia de lo que es el teatro, la entrega, la seriedad. Yo aprendí con él lo que cuesta, llegar a un momento honesto en el escenario, crear la escena perfecta. Él convirtió el baile y el teatro en algo casi científico porque él lo llevaba a su más pura expresión. Elevó lo que para mí era el significado de trabajar en esta profesión. Es un ejercicio teatral bien efectivo y muy complejo y completo, muy inteligente. Leonard Bernstein, la música de Leonard Bernstein en West Side Story, se te mete por el alma porque él es un contador de historia. Él también tiene esa habilidad a través de la música. Esa es la combinación de genios que había en ese proyecto. El baile tiene esa misma complejidad. Entonces, esos elementos en el escenario, a la vez, es impactante. ¿Sabes qué? Parte de la ironía de la historia de West Side Story, ¿no? Es que es también una historia sobre ciudadanos americanos contra ciudadanos americanos. Y eso no se le escapó a los creadores. Ellos estaban muy conscientes y obviamente que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Así que esa fue parte de la propuesta, ¿no? Desafortunadamente, esos conflictos se han agravado, no se han solucionado. Y ese tipo de ignorancia se vivió en el 57, antes del 57 y se está viviendo ahora en el 2018. Por lo tanto, la relevancia histórico-social está ahí. Pero artísticamente, la complejidad y la belleza de ese trabajo también trasciende y tiene resonancia. Gracias. Gracias. Gracias.